Las palabras clave se encuentran en letras mayúsculas en la primera página de la etiqueta. Hay cuatro palabras clave que se pueden utilizar y cada una describe la toxicidad aguda o a corto plazo del producto. Danger, poison, peligro, con calavera y huesos cruzados. Y la palabra poison, impresa en tinta roja. Esto significa que el pesticida es altamente tóxico o extremadamente venenoso y puede causarle una enfermedad grave o hasta la muerte si se ingiere, se absorbe a través de la piel o se inhala. Danger, peligro, significa que el pesticida es muy venenoso si entra a su cuerpo, es corrosivo o causa daños irreversibles a la piel y ojos. Pequeñas cantidades de este producto podrían causar graves daños. Warning, aviso, significa que el pesticida es moderadamente tóxico si es ingerido, se absorbe a través de la piel o se inhala. Causa irritación moderada a los ojos y la piel. Causión, precaución, significa que el pesticida es ligeramente tóxico, pero aún puede enfermarle si es absorbido a través de la piel, se inhala o si entra a sus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!